Lama, gente, viven en la cancha de río Lama, la gente, viven en la cancha de río Ver la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es su frenesí Rebotando por doquier de la villa, te habla a quién Soy Jacobo Flash, el saltarí River Dolapalooza Voy con la gancha de River Después de tanto Igual no mucho, un par de partidos River campeón De La Supercopa Jugando re mal Un desastre el planteo de Micheles Y todo, pero bueno Salimos campeones y eso es lo importante Ahora vamos a preguntar a un amigo si él fue parte Se comenta que él inició El Pone a los pibes Vamos a hablar con el Kuchi que se fue hasta Córdoba Se fue a Córdoba Le encantaron Unos par de Fernet dijo en el camino Así que ahora le vamos a preguntar A ver qué A ver qué dice Bueno gente, llegamos Vamos al kiosco Donde se compra para beber Y compartir Estamos a cuadra de la estación de Núñez Y nada Tenemos un amigo allá Diosco Diosco ¿Qué dices? ¿Qué onda? ¿Saluda? ¿Qué onda? Es rico Tranquilo Vamos a ver que me ven con birra Después me van a ver con un café Una cafetería Una cafetería Estas son las malas influencias ¿Puedo romper la dieta oye? La dejaron venir Dice que este La dejó la bruja venir Dice que estaba Arrancó el cántico Pone a los pibes Este fue Este fue Es su nueva Aparición en el canal Miralo Miralo Javi Dando indicaciones Como siempre Para los que no lo conocen Apareció en un video anterior De River Así que bueno Está Javi Pinola ahí Si no le hago pierdo la foto Después de pasar mil controles Ahí está Pasó Todo legal Acá son El control Para apoyar el DNI Y acá te pueden escanear el DNI ¡Ey! ¡Vamos acá! O si no vas para adelante Acá te piden para ver Si tenés antecedentes penales O estás buscado por la policía Sí, como que no Adelante Gracias Todo bien A ver ¿Cómo es la captura? ¿Cómo traes acá a la gente? Yo perdí la billetera Porque soy una persona muy responsable Y no me quería dejar pasar Y me dijo que le muestre la página de River Donde aparecía que soy socio Y ahora anda para el culo No sé qué Pero bueno Casi no hay otra gente ¿Dónde me van a hacer el cuchillo? Sí, se fue a un container Bueno, vamos a tener que ir a un container Si este chavo que está acá parado Nos vamos a sacar grabando Llegamos al monumental señor Mirá lo que es Estamos en el estadio más grande de Sudamérica ¿Vamos a ganar, eh? Estamos acá entrando Tenemos que poner el DNI Gracias Gracias A no perder el DNI ¡Epa! Hace mucho no venimos a la cancha de día, boludo Está re bajo ¡Hace mucho no venimos a la cancha de día, boludo ¡Hace mucho no venimos a ir a la cancha de día! ¡Hace mucho no venimos a la cancha de día, boludo ¡Ajá! 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 ¡Libertad! 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 ¡Libre a los pilotos! ¡Libertad! ¡Libertad! Los abuelos no podés perder, un boteo, un sofrado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Porque esta banda hay un local! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vale a la banda! ¡De la cabeza no se fregó! ¡Mato por otro patacol! ¡No me importa lo que diga! ¡Yo quiero una policía! ¡Por nuestros pagos! Estamos destruidos. ¿Dónde se pió onda hoy? ¡Chos mierda! Se ve que no dormimos bien ayer. Pero costó ese tren que tardó mil horas. Nunca tardó tanto un tren. Cuando volvemos así de la cancha. Tardó media hora este. No sé por qué tanto. Ganó River. 3 a 1. Ganó River. Y no sé si jugamos bien o mal. Porque la verdad que estuvo raro. Y no se veía muy bien el partido. Sé que defendemos para el Orto. Que no es novedad, pero... Llegan, no sé, pero llegan. Siempre llegan. Sí. Así que son malos y no los hacen, pero... Sí, tranquilamente. Los muchachos, cualquier equipo que siempre ponga... A meter goles. A hacer una pared, boludo, llega. Un siena, boludo. 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 Está colgado de culata. Tan así, boludo. Bueno gente, gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like. Nos vemos en la próxima. En la próxima.